Vene a hablar mujer, no traes puñal Vene a hablar mujer, no me quieres perdonar Ese puñal lo traigo adentro de mi corazón Y si no sabe ya empezará a desangrar y te dirá adiós Y si tu mujer me vuelves a despreciar Ya no podrás dejarme de adorar Pues ausente yo, me necesitarás aún más Y ni con un puñal me podrás sacar de tu corazón Y si yo te pido que regreses Es porque olvidado todo está Y no me digas que no vuelves Porque yo sé bien que aún me quieres Porque cuando uno ama a alguien Lo puede esperar un año a cien Y no me digas que tú no vuelves Porque igual que yo estás que te mueres Vene a hablar mujer, tú traes puñal Vene a hablar mujer, no me quieres perdonar Ese puñal lo traigo adentro de mi corazón Y si no sale ya empezará a desangrar y te dirá adiós Y ya no puedo más Y ya no puedo más Y ya no puedo más Y si te negas a escucharme yo te pediría que recuerdes todo el tiempo De noche y de día que pasábamos juntos En el café si has decidido olvidarme Escúchame Y ya no puedo más Y ya no puedo más Y ya no puedo más Un poquito más Ya no puedo más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!